Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, correspondiente al domingo de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba ahí cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tres elementos podemos subrayar del Evangelio de hoy. La fe, la obediencia y la acción de gracias. Estos diez leprosos, marginados totalmente por la sociedad, acuden en búsqueda de Jesús. Acuden con la confianza que Él es capaz de sanarles, que Él es capaz de hacerles retirarse de su marginación. Y cuando van con Jesús, Jesús no les sana de inmediato, sino que les envía a presentarse delante de los sacerdotes. La fe de estos diez hombres hace que tomen camino en dirección al templo para buscar a los sacerdotes. Ninguno de ellos dudó por algún momento de que el milagro fuese a realizarse. Y van, y es en el camino cuando sanan, cuando todos quedan limpios de la lepra. Esta fe y esta obediencia de los leprosos, que sin saber su destino final, van a hacer lo que Jesús les manda, es lo que hace posible su sanación. Sin embargo, de los diez que eran, solo uno regresa a agradecerle a Jesús. Los nueve que eran judíos, siguen su camino. Y el único que era extranjero, es decir, que era doblemente marginado, marginado por ser leproso, y marginado por ser considerado pagano por su nacionalidad, este es el que vuelve agradecido con Jesús. Hoy el Evangelio nos invita, primero a reconocernos que también nosotros somos leprosos, leprosos necesitados de Dios, y leprosos invitados a agradecerle a Jesús todo lo que a diario Él hace por nosotros. Y en segundo momento somos invitados también, a ir a liberar de su esclavitud, a liberar de su marginalidad, a todos aquellos que la sociedad margina. Hoy la palabra de Dios nos invita, a tener la fe de los leprosos, a ser obediente como ellos, y a ser agradecidos, por todas las bendiciones, que el Señor nos concede. Que la palabra de Dios sea fuente de vida para nuestros corazones, y que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.